Veníamos saliendo de la lavandería para ir a la casa. Al volante iba la esposa de este hombre que llamaremos José. Dice que ella se detuvo en una parada en el área de la Internacional y la Avenida 12 en Oakland cuando... Cuando pasaron los dos carros que se iban disparando. Eran cerca de las seis y cuarto de la tarde del pasado lunes. Yo cuando escuché el disparo, mi reacción fue agachar a mi esposa. Iba manejando y me hice para atrás para agachar a las niñas. Atrás del vehículo venían sus dos hijas de 5 años y 15 meses de edad. A pesar de sus esfuerzos, dos proyectiles alcanzaron a impactar el auto. Uno está en la puerta delantera del copiloto y otro atravesó la puerta trasera donde iba mi niña. José explicó que Maya, la más pequeña, empezó a llorar, pero pensaron que era del susto. Al llegar al estacionamiento de su casa... Cuando saqué la silla, no le había mirado yo sangre. Segundos después... Ya cuando miré la sangre, pues nomás quise llegar rápido al carro. Intentaron llamar al número de emergencia. Pues ella quiso llamar al 911, pero no tuvimos respuestas. Así que desesperados decidieron ir a una estación de bomberos a una cuadra de distancia a pedir ayuda, como lo registraron cámaras de seguridad. Tuvimos que ir ahí para que nos ayudaran a asistir a la niña, porque la bala le atravesó de lado a lado, le dañó intestinos. Hoy la condición de Maya es estable y se está recuperando después de dos cirugías, pero su hermanita no deja de llorar y José de hacerse múltiples preguntas. No sé cómo no le contestaron a mi esposa, pues me dijo que yo le iba a dar al Highland en el carro. Pilar Niño, Noticiero Telemundo, 48.